...incorpore al elenco de este show. ¡Ella es Paola! Buenas, buenas noches, Paola. Buenas noches, señor Chabana. Acérquese, por favor. Aléjese, por favor. Acérquese, por favor. Hoy, Paola dejará de ser Paola para ser bautizada como... ¿Por qué no? ¿Cómo dijo? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Piénselo. Dijo de Anita. Un hombre. Dijo de Anita. ¿La China? ¿La China del antifaz? ¡Sí, señor! Sí, sí, está bien. ¿Les gusta el nombre? Aquí está... ¡La China del antifaz! Bienvenido. ¡De modele! Vamos a entrevistarla. ¿Cuántos años llevó usted tocando la puerta? Pues tengo desde los 18, ya son 22, 19, 20, 21, 22. Está en rueda de prensa. Ah, no es una cartera, perdón. Ya son cuatro años, señor Chabana. Cuatro años tocando la puerta. Así es. ¿Quién se la abrió? Eh, la puerta de multimedios. Muy bien. Y hoy es una fecha especial. ¡Dania Herrera, chiqui! Ojalá, ojalá y no se descomponga como la chica. ¡Dania Herrera que siempre me ha echado la mano! Una pregunta. ¿Conan ya le pidió su teléfono de WhatsApp? ¿Quién? ¿Conan ya le pidió su teléfono de WhatsApp? Sí. No, no, no. Dilo, dilo, dilo. La china del antipaz. Es que ya lo tenía ya hace mucho. Él ya lo tenía desde hace mucho en mi teléfono. Bueno, pues bienvenida. Ojalá que ella no engorde tanto como la chica del antipaz. Ella es la china del antipaz. Bienvenida a esta de su casa. Gracias. Y usted se queda en el programa como la china del antipaz. Porque es originaria de China, Nuevo León. Bueno, eso no me gusta. Bienvenida. Gracias. Y ahora...